Bienvenidos, bienvenidos al grupo de lectura de Bitcoin en español, una iniciativa llevada por mí, quien les habla Aníbal Santaella. En esta oportunidad estamos leyendo el Internet del Dinero Volumen 1 de Andreas M. Antonopoulos. Andrea nos ha cedido una edición especial con una pequeña nota, un pequeño mensaje, donde en la página número uno se pueden encontrar grupo de lectura de Bitcoin, donado por Andreas M. Antonopoulos para el grupo de lectura de Bitcoin, organizado por Aníbal Santaella. Nos hizo la donación del libro para que fuera de uso personal a los participantes del grupo, del grupo de lectura. Hoy vamos a leer el sexto capítulo que se llama Inversión de Infraestructura. Comencemos. Sexto capítulo, Internet del Dinero Volumen 1. Inversión de Infraestructura. Este capítulo tiene su origen en una charla dada en Zürich, Suiza, en marzo de 2016, en el Zürich Bitcoin Meetup. Aquí pueden acceder al video de la charla que está en YouTube, en el canal de Andreas M. Antonopoulos. Los pueden seguir, suscribirse y así apoyar a Andreas también, ¿no? Comencemos. Hoy quisiera hablar de un concepto al que me gusta llamar Inversión de Infraestructura. Voy a hablar sobre cómo las cosas se transforman cuando una nueva tecnología tiene que echar a andar sobre infraestructuras antiguas y una nueva tecnología. Y sobre eso y cómo eso crea un conflicto, una presión que finaliza en una inversión de infraestructura. Nuevas tecnologías sobre infraestructuras antiguas. Bitcoin es nuevo, es diferente. Cuando utilizo el término Bitcoin, aquí estoy hablando en el sentido más amplio de lo que estoy hablando es de plataformas descentralizadas apoyadas en red. Estas plataformas pueden ser utilizadas para monedas, pagos y otras aplicaciones basadas en la confianza. La plataforma podría ser Bitcoin o alguna otra. En esta charla utilizaré el término Bitcoin para referirme a toda esa categoría que se ha creado. Es nuevo y de alguna manera estamos tratando de sobreexplotarlo frente al sistema bancario existente. El resultado es confuso. No solo es confuso, sino que además da alas a aquellos que apoyan el sistema bancario tradicional para decir, mira, no funciona, es lento, no funciona tan bien. Esto no es nuevo. Esto es un fenómeno que sucede siempre que aparece toda nueva tecnología disruptiva. En sus primeros años de adopción tiene que apoyarse en las tecnologías existentes a las que termina desplazando. Siempre que aparece una nueva tecnología disruptiva, en sus primeros años de adopción tiene que apoyarse en las tecnologías existentes a las que termina desplazando. Echemos la vista atrás para ver cómo funcionan realmente estas cosas. Cuando lees sobre tecnologías disruptivas pasados unos 20, 30 o 40 años en el futuro, todo se ve de otra manera. Esto es obvio, ya que la comprensión retrospectiva proporciona claridad. Por ejemplo, todo el mundo piensa que los automóviles fueron un gran invento en su momento. Y por supuesto, la gente da por hecho que cuando aparecieron los automóviles, todo el mundo dijo, Genial, ya no necesitamos utilizar caballos, ¿verdad? Pues esto no es exactamente lo que sucedió. En lugar de eso, lo que la gente por aquel entonces dijo fue, eso es una locura, esas repugnantes y ruidosas máquinas que probablemente acabarán con todos nosotros, nunca funcionarán. Porque esos estúpidos ricos jugando con esos locos y ruidosos juguetes quieren usar esas horribles máquinas. Cuando tenemos caballos que son estupendos. Esto es lo que en realidad sucede a través de la historia cuando aparecen las tecnologías disruptivas. Aparece la resistencia. La resistencia es la primera reacción. Los que tienen éxito son aquellos que continúan, aunque el resto de la sociedad les tome por locos, persiguiendo sus locas ideas, automóviles, electricidad, internet, bitcoin. Estos locos pioneros quienes fueron objeto de burlas por parte del resto de la sociedad por sus alocadas ideas persistieron hasta que todo el mundo pudo ver lo que estaban haciendo, que lo que estaban haciendo era lo correcto. Infraestructura para caballos. Analizando la historia, una de las cosas realmente interesantes para mí es que al principio la tecnología disruptiva tiene que vivir en un mundo creado para la tecnología que está reemplazando. El primer vehículo que se condujo por una ciudad tuvo que circular sobre caminos usados por caballos con infraestructuras diseñadas para ella, sin señales luminosas, sin señales de tráfico, sin pavimento. Estás en una sociedad que usa caballos y tú eres el loco que conduce uno de esos vehículos que no los utiliza. Hay algunas cosas de los caballos que los coches no tienen. Esos primeros coches eran de tracción delantera. Así solo dos ruedas giraban. Los caballos son vehículos de cuatro patas, lo que les da mucha flexibilidad. Además cuentan con un gran autoequilibrio. Existían caminos diseñados para caballos que no estaban pavimentados. Algunos de ellos tenían adoquines, pero la gran mayoría de los caminos no estaban pavimentados. Tampoco eran caminos secos. Por lo general estaban cubiertos de barro y defecaciones de caballos. Porque eso es algo que los caballos suelen hacer. Este es el difícil entorno en el que los primeros automóviles tuvieron que ponerse a prueba. Aquello no comenzó con un... Sí, genial. Hemos inventado el automóvil. Permítame que les demuestre sus capacidades en la autovía. En su lugar, los ricos locos que experimentaban con esta tecnología conducían sus coches por caminos con profundas imperfecciones y baches por donde igualmente circulaban los caballos. Por caminos no diseñados para automóviles y a veces muy embarrados. ¿Y qué sucedía? Pues que los coches a menudo se quedaban atascados porque no tenían el equilibrio ni las cuatro patas de los caballos. Los detractores decían Ya te dije que eso nunca funcionaría. Anda, mírate. Si ni siquiera puedes salir del barro. Además, ¿de dónde vas a sacar gasolina? Solo hay una estación en toda la comarca. ¿Qué pasa si te quedas sin gasolina antes de llegar a la estación? Quiero decir, si tu caballo está hambriento podría por lo menos seguir avanzando unos cuantos kilómetros pero si tu loco artefacto se queda sin gasolina no hay nada que hacer. Ahí te quedas. Del barro con esfuerzo quizás logres salir pero sin gasolina si estás completamente tirado. Ese trasto jamás funcionará. De los caballos a los vehículos. A menudo las nuevas tecnologías al principio tienen que utilizar la infraestructura de la tecnología que eventualmente reemplazará. Al principio los automóviles se veían obligados a usar los caminos pensados para los caballos. De repente comenzamos a pavimentar esos caminos y entonces pasó algo muy interesante. Al pavimentar carreteras y hacerlas adecuadas para los vehículos la antigua tecnología los caballos podían también usarlas. Si quisieras hacer un bonito tour por Zurich montado a caballo os puedo asegurar que la experiencia sería perfectamente confortable. Los caballos son más confortables sobre las falsos. Como lo son los monopatines, los seduits, las motocicletas y las bicicletas. Tecnologías todas ellas que entonces no existían. De hecho, para que esas tecnologías pudieran llegar a existir primero tenía que construirse la infraestructura para los automóviles. Los caminos llanos y pavimentados no solo permiten que el automóvil exista y hacen que montar a caballo sea una experiencia más confortable, sino que además abre la puerta a otras nuevas tecnologías. Ahora, tenemos a gente montando en sedway, scooter, monopatines, patines, cochecitos de niños y todas esas cosas que andan moviéndose de allá, de acá para allá en nuestras transitadas calles. Eso es una inversión de infraestructura. Comienzas con la nueva tecnología echando a andar sobre la antigua infraestructura y con el tiempo se invierten los roles. Construyes una nueva infraestructura y la antigua infraestructura sigue funcionando sobre la nueva, sobre la infraestructura que fue creada para la nueva tecnología. Eso es una inversión de infraestructura. Comienzas con la nueva tecnología echando a andar sobre la antigua infraestructura y con el tiempo se invierten los roles. Veamos más ejemplos. Infraestructura para el gas natural. Una de las grandes cosas de la historia es que algunas de las proclamas más seguras y confiadas a menudo son ridiculizadas durante siglos porque son auténticamente ridículas. Por ejemplo, cuando la electricidad se presentó durante el World Fair en París, su alcalde en ese momento dijo la electricidad es una moda y tan pronto como cerremos la feria y derribemos la Torre Eiffel, la electricidad desvanecerá, se desvanecerá. Error por partida doble. La Torre Eiffel sigue en pie y la electricidad entró en nuestras vidas para siempre. Pero pensad en el momento en el que la electricidad acababa de aparecer. No existía infraestructura. Así que, ¿cómo diablo le pondrías electricidad a una casa? Antes de nada, el único motivo para poner electricidad en tu casa sería porque fueras uno de aquellos motivados ricos excéntricos. Probablemente una de esas mismas personas que comprarían también uno de esos locos automóviles nuevos. Pondrías iluminaciones en tus paredes, lo cual sería una locura que seguramente acabaría incendiando tu casa. Ese es el enfoque informativo de los periódicos de la época que le daban a la noticia. Escribían sobre cualquier posible suceso referente a viviendas que terminaban incendiadas relacionándolos con casos de personas que previamente habían dotado de electricidad a sus viviendas. ¿Cuál era la infraestructura existente en ese momento? En el que entonces la mayor parte de la infraestructura estaba diseñada para suministrar gas. De hecho, la iluminación por gas en la mayoría de las ciudades era lo más común. Había tuberías que podían transportar gas originalmente expensadas para iluminar las calles, pero que iluminaban también las viviendas y alimentaban sus calefacciones. No era posible utilizar esa misma infraestructura para transportar la electricidad. No podrías utilizarla para distribuir energía eléctrica a las viviendas. Al principio, el único uso que se le daba a la electricidad fue realmente para la fábrica, porque era donde podías hacer mayor uso de ellas. Antes de la llegada de la electricidad a la fábrica, éstas utilizaban un enorme motor propulsado por gas situado en una esquina de sus plantas de producción. La energía que este motor producía se distribuía a través de una serie de correas y poleas distribuidas por todas las fábricas, a través de la que era posible mantener en marcha todo tipo de mecanismos utilizados en su cadena de producción. Se trataba básicamente de una turbina de gas. La llegada de la electricidad a las fábricas permitió la distribución de electricidad directamente a todo un conjunto de equipos propulsados por motores eléctricos. Obviamente, las fábricas podrían beneficiarse de la electricidad, pero ¿por qué utilizarla en los hogares? ¿Por qué utilizar electricidad cuando ya tenían iluminación y calefacción de gas funcionando perfectamente y no existía una infraestructura adecuada para ella? La infraestructura utilizada para el gas no era reutilizable para la electricidad. Si querías electricidad en las viviendas, no existía otra acción que construir una nueva infraestructura. Entonces, vemos el otro aspecto de este caso de inversión de infraestructura, el cual es que aquellos que apoyaban económicamente el status quo criticaban los nuevos proyectos basados en electricidad, diciendo no existe una red de distribución eléctrica lo suficientemente grande capaz de crear clientes y no hay suficientes clientes que necesiten una red de distribución eléctrica de tales dimensiones. Eso es algo que nunca sucederá. Lo que coincide exactamente con lo que dijeron sobre los coches, dijeron no hay suficientes estaciones de gasolina para llenar el depósito de vuestros coches ni hay suficientes clientes que justifiquen la existencia de tantas estaciones de gasolina. Eso jamás sucederá. Del gas natural a la electricidad. Entonces la electricidad comenzó a ser utilizada y la gente descubrió que una vez que has construido la estructura necesaria para la electricidad no solo puedes aprovechar las nuevas capacidades de la electricidad sino que además puedes seguir utilizando las mismas aplicaciones que ya te proporcionaba la red de gas. Puedes iluminar y calentar y en algunos casos con la electricidad lo puedes hacer de un modo más eficiente. Pero además ahora puedes utilizar cosas nuevas. Puedes utilizar ventiladores, aire acondicionado, utilizar motores eléctricos, batidoras, secadoras de pelo y en términos generales las casas no se incendian tan a menudo por causa de la electricidad. De nuevo, vemos la inversión de infraestructura. Durante los primeros años tienes que echar a andar sobre la infraestructura antigua lo que puede resultar casi imposible. Podrías teóricamente conectar un generador de gas en tu casa, alimentarlo con gas y generar electricidad a nivel local. Pero eso no sería muy eficiente. Entonces se construye la infraestructura para la nueva tecnología, lo que hace que la vieja tecnología resulte bastante más cómoda de usar. La iluminación, la calefacción o los caballos en el caso de las carreteras. Pero además abre la puerta a nuevas aplicaciones antes impensables y entonces el mundo cambia. Reemplazar las infraestructuras abre las puertas a nuevas aplicaciones antes impensables y el mundo cambia. Infraestructuras para voces humanas. Mi tercer ejemplo es un poco más técnico. Aquí tenemos dos tipos de personas, aquellos que tienen más de 35 años y aquellos que tienen menos. Decidme si reconocéis este sonido. Andrea reproduce el sonido de un móvil de acceso telefónico. Los que tenéis menos de 35 años me miráis como si estuviera loco. Y los que tenéis más os oigo decir es un móvil. Yo los he utilizado. Así era. Así era como nos conectábamos a internet. Perdonadme, ya que vamos a adentrarnos en historia antigua. Un móvil es un modulador de modulador. Es un dispositivo capaz de transmitir datos a través de líneas telefónicas antiguas. Y esta es la cuestión. Si os da y cuenta la línea telefónica es como un camino de tierra sobre el que estuvierais tratando de conducir un coche. Una línea telefónica es un sistema diseñado para transportar voz humana. Cuando era adolescente las líneas eran aún analógicas. Y contábamos con sistemas de marcación de pulso. A veces solíamos intentar reproducir música a nuestros amigos a través de la línea telefónica. Si intentasteis eso, alguna vez seguramente descubristeis que no funciona nada bien. La razón por la que no funcionaba era porque la banda de frecuencia que permite transportar una línea telefónica es muy estrecha. Como veis, la red telefónica está diseñada para hacer una cosa y solo una cosa. Es altamente especializada al igual que la red de gas que distribuye gas a las viviendas. Está diseñada solamente para transportar gas. Ni agua, ni electricidad, ni petróleo. Solo gas. Ya que está especializada. El sistema de telefonía estaba diseñado para transportar únicamente voz y la voz humana es muy específica. La frecuencia principal de nuestra voz es de un kiloherzio. Estamos cercanos a ese rango a veces un poco más arriba y otras veces un poco más abajo. Hay personas cuya voz puede ir un poco más allá de ese rango de frecuencia. Los adolescentes tienen voces con frecuencia que incluso a veces no es posible oír, pero debido al uso especializado de la voz y dada la dificultad de transmitir voz especialmente a grandes distancias, los ingenieros redujeron el rango de frecuencias a un rango aceptable. Si permitieras el rango completo de frecuencias, transportarías la voz, pero también transportarías ruidos, interferencias eléctricas a muy altas frecuencias. También escucharíamos zumbidos, interferencias eléctricas de motores a muy bajas frecuencias. ¿Qué sucede si en su línea telefónica se escuchan ruidos estáticos y zumbidos? Se agrega un filtro que corta las bajas frecuencias y otro filtro que corta las altas. Así, la conexión se vuelve más limpia. Pero la voz humana suena rara porque está siendo comprimida. Este canal comprimido hace muy difícil la transmisión de datos porque cuando se transmiten datos se maneja mucha información, lo que se ve limitado al transmitir sobre una banda de frecuencias muy estrecha. El sonido que se oye en el modem son en realidad los dos modem, el remoto y el local, tratando de probar el rango de frecuencias disponibles en esta conexión específica. Todos esos ruidos son los modem diciendo en diferentes frecuencias. ¿Me oyes ahora? Y el otro modem diciendo, ¿Te oigo? ¿Tú me oyes a mí? En un sentido y en el otro, una y otra vez, hasta que el rango disponible es establecido. Esta es una manera inapropiada de realizar transmisiones de datos. Básicamente tienes a dos dispositivos hablándose el uno al otro a través de un canal muy estrecho, intentando de alguna manera comprimir datos como sea posible a través de una pequeña y fina tubería. entonces empezamos a mejorarlo y fueron poco a poco haciéndose cada vez más eficaces en su labor. Las compañías telefónicas no encajaron nada bien este importante cambio. No hemos diseñado nuestras redes para hacer esto. Son el último modelo de una impecable red para las comunicaciones de voz. ¿Qué demonios están haciendo con ella vuestra gente? De hecho, en mi país de origen, Atenas, Grecia, si intentabas realizar una llamada de larga distancia con el módem, lo que oías era el principio de la comunicación entre módem y de repente se escuchaba un clic. ¿Cómo? ¿Qué había sucedido? Te cortaban la línea si detectaban un módem. ¿Por qué? Porque suponía una competencia para la compañía telefónica, tal y como hacen hoy los bancos que cierran cuentas de compañías especializadas en Bitcoin. Básicamente lo mismo. ¿Qué argumentaron? Dijeron, podríamos desplegar conexiones de fibras para datos, cables coaxiales, conexiones directas de datos sobre altos anchos de banda, pero sobre todo nadie necesita tanto ancho de banda. ¿Por qué? ¿Qué piensan hacer con tanto ancho de banda? ¿Transmitir voz? Ya teníamos una red para transmitir voz y es fantástica. No necesitamos cosas nuevas. En segundo lugar, no tenéis suficientes usuarios para desplegar cable coaxial. Tampoco tenéis suficiente cable coaxial para crear una base de usuario. Eso no va a suceder nunca. Exactamente la misma y recurrente respuesta de siempre. De la voz a los datos. Llegamos a uno de los ejemplos más espectaculares de inversión de infraestructura que jamás haya visto y que pueda recordar. Al principio, Internet fue repudiada y puesta en marcha de mala gana sobre líneas telefónicas. Después, Internet fue utilizada sobre líneas telefónicas de compañías telefónicas, actuando como proveedores de servicios de Internet o ISPS, Internet Service Provider. Entonces, poco a poco, sus conexiones más transitadas o backbone fueron evolucionando hacia la transferencia de datos. Cuando quisieron darse cuenta, toda su red se había vuelto digital y en ese momento toda su red comenzó a operar sobre Internet, haciendo uso de sus protocolos. Empezaron a realizar sus llamadas de líneas telefónicas sobre Internet. Hoy por hoy, toda llamada telefónica que hagas a cualquier parte del mundo es transportada sobre Internet con algunas inserciones en los tramos finales de la comunicación en algunos países en desarrollo. Toda una inversión de infraestructura al completo. Hoy por hoy, toda llamada telefónica que hagas a cualquier parte del mundo es transportada sobre Internet con algunas excepciones en los tramos finales de la comunicación en algunos países en desarrollo. Toda una inversión de infraestructura al completo. Resulta que es extremadamente difícil enviar datos a través de una línea telefónica con un ancho de banda estrecho diseñado para voz. Pero si invertimos la ecuación, enviar voz sobre una conexión de datos se convierte en algo trivial. ¿Dónde está la diferencia? Una de las redes es altamente especializada. Ella ya ha elegido por ti su aplicación o uso. Su aplicación es transportar voz. Transportar datos es la excepción y por lo que es llevada a su límite. La otra red, sin embargo, es muy genérica. Datos significa cualquier cosa y la voz es solo una forma más de las aplicaciones de datos que es transportada cómodamente. creo que la última ironía para las compañías telefónicas fue esa cosa tan particular llamada generación de ruido confort. Si alguno es ingeniero de telefonía seguramente sabrá de qué estoy hablando. Es la cosa más irónica. Después de años y años de gente de mi edad acostumbrada a que su línea telefónica tuviera ruido de estáticas de fondo, cuando empezamos a utilizar telefonía celular y líneas telefónicas digitales empezaron a escucharse sin pureza sonora. Dejaron de tener ruidos. En el momento en el que el interlocutor de la llamada dejaba de hablar, lo que escuchaba era un completo silencio, por lo que la reacción habitual era, vaya, bueno, supongo que habrá colgado. Pero el interlocutor no colgaba, estaba allí todavía, no había impurezas sonoras de fondo. de fondo. Entonces, las compañías telefónicas inventaron la más brillante tecnología de todos los tiempos, la generación de ruido con Ford. Se trata de un dispositivo ubicado en el teléfono del usuario que comprueba si la conexión se mantiene abierta. Y si es así, inyecta ruido estático en el auricular del usuario, solo para hacerle sentir que la otra persona todavía sigue allí. Realmente genera ruido de alta frecuencia a propósito. Artificialmente en su extremo, ruido que en realidad no existe en el sistema, de tal modo que no piensas que la otra persona haya colgado la llamada. Las mismas compañías que dijeron jamás podremos transportar voz de calidad por internet, no queremos internet en nuestras líneas telefónicas, inyectan ahora ruido para simular la pésima calidad de la antigua red, porque ahora estamos transportando audio en tiempo real entre continentes con calidad de CD o incluso con calidad superior, inversión de infraestructura al completo, de la banca a Bitcoin. Ahora tenemos Bitcoin, tenemos una plataforma descentralizada de gestión de la confianza que puede realizar transacciones a nivel mundial sin intermediario, pero aún seguimos viviendo en el viejo sistema. todavía hoy nos vemos obligados a utilizar casas de cambio conectadas a cuentas de bancos tradicionales o a realizar transferencias y bancos o usar tarjetas de crédito o hoy aún estamos conduciendo el automóvil sobre los caminos embarrados y cubiertos de baches de la banca. El supercoche de Bitcoin, el Formula 1 de las finanzas está comenzando hoy a andar sobre los caminos embarrados de la banca basada en los ordenadores mainframe legendarios de los años setenta. Un camino plagado de baches. El supercoche Bitcoin, el Formula 1 de las finanzas está comenzando hoy a andar sobre los caminos embarrados de la banca basada en los ordenadores mainframe legendarios de los años setenta. Un camino plagado de baches. Los bancos dicen esto no funciona. Mirar, tenéis que aplicar la misma regulación que nosotros, tenéis que aplicar la misma normativa sobre identidad que nosotros tenéis que adaptar la velocidad de vuestros sistemas al de la banca tradicional. Esto nunca funcionará, no solo eso, además no contáis con suficientes usuarios para vuestra infraestructura, ni tenéis la infraestructura necesaria para atraer tantos usuarios, así que está claro que nunca funcionará. Pero lo que sí tenemos, al igual que con la electricidad, el automóvil e internet es una tecnología con la promesa es una tecnología con la promesa ok, ya va, me perdí acá, esto no funcionará solo, así que está claro que nunca funcionará, pero lo que sí tenemos, al igual que con la electricidad, el automóvil e internet es una tecnología con la promesa de miles de nuevas aplicaciones que ellos ni siquiera han podido ni imaginar, predigo que entre los próximos 15 y 20 años veremos emerger una impresionante inversión de infraestructura en el mundo de la finanza, al principio los bancos se mostrarán resistentes, después ellos mismos lo adoptarán, los bancos utilizarán sus sistemas juntos a las tecnologías blockchain y bitcoin y al final terminarán realizando sus aplicaciones de banca tradicional sobre un libro de cuentas de confianza descentralizado, ¿por qué? aunque pueda resultar muy difícil para la banca tradicional adaptarse a un libro de cuentas de confianza descentralizado, conectarse a este con los sistemas de bancas heredados o legacy y simular estos antiguos sistemas legacy sobre el libro de cuentas descentralizados sobre bitcoin y una cadena de bloques o blockchain global al final será una tarea trivial, todo lo que hay que hacer es reducir sus capacidades y velocidad por ejemplo puede crear una aplicación que toma tus transacciones de bitcoin y la finaliza entre 3 y 5 días laborales con un coste de 5 dólares implementando así una operativa de banca tradicional se parece a la generación de ruido confort con la telefonía entre los próximos 15 y 20 años veremos emerger una impresionante inversión de infraestructura en el mundo de la finanza para todos aquellos acostumbrados a las bancas de la generación anterior aquellos quienes dicen no me gustan estas finanzas tan veloces me resultan incómodas quiero sentarme en la mesa de mi cocina todos los domingos revisar mis cuentas y asegurarme de que no se ha devuelto ninguna operación no me gustan esas transferencias electrónicas instantáneas y globales me dan miedo no se preocupen porque podemos hacerlas más lentas esta inversión de infraestructura nos permitirá efectuar aplicaciones de banca tradicional cómodamente sobre un libro de cuentas global descentralizado sobre una cadena de bloques o blockchain como bitcoin probablemente sobre la blockchain abierta de bitcoin y simultáneamente abrir la puerta a otras aplicaciones aplicaciones que jamás hemos visto antes estas nuevas aplicaciones serán muy diferentes a la banca tradicional tan diferente como lo son un setway o un monopatín de un carruaje de caballos tradicional tan diferente como pasar a la electricidad en una era de iluminación por gas en las casas victorianas tradicionales tan extraño como el ruido generado artificialmente las comunicaciones de datos de voz de alta calidad a través de internet que son capaces de hacer mucho más que eso poner en marcha el futuro sobre sistemas antiguos es muy difícil mientras luchas por conseguirlo todo el mundo señala al futuro diciendo mira no funciona cuando inviertes la infraestructura simular el pasado en infraestructura del futuro se convierte en algo extremadamente sencillo cuando inviertes la infraestructura simular el pasado en infraestructura del futuro se convierte en algo extremadamente sencillo de lo que formamos parte hoy es de las etapas tempranas mientras fijamos nuestras miradas hacia el futuro del dinero las primeras etapas de la inversión de infraestructura más importante que el mundo jamás haya experimentado gracias este fue el capítulo número 6 del internet del dinero volumen 1 capítulo 6